Estoy enamorado de una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena Estoy casi loco y estoy desacatao bebiendo por ella Estoy casi loco y estoy desacatao bebiendo por ella Ya la mandé a buscar, sí ve a mi otra botella Ya la mandé a buscar, ay Dios, sí ve a mi otra botella Que de aquí no me voy, hasta que llegue ella Que de aquí no me voy, hasta que llegue ella Si la ven por ahí, en brazos de otro hombre Si la ven por ahí, ay Dios, en brazos de otro hombre A mi que me importa, eso da pato Ay, eso no se rompe A mi que me importa, eso da pato Ay, eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Frankie Frankie, soy yo Valerio El viejo que canta Rompiendo corazones Si te pegan los cuernos Que siga la rumba Si te pegan los cuernos, ay Dios Que siga la rumba Que eso pasa igual Que en la caja de dientes Que a lo primero molesta Pero con el tiempo uno se acostumbra Que a lo primero molesta Pero con el tiempo uno se acostumbra Pero hay que decir Como digo yo Pero hay que decir, ay Dios Como digo yo Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe, eso da pa' to' Eso no se rompe, eso da pa' to' Eso no se rompe, eso da pa' to' Soy yo Valerio, el viejo que canta Ay, chichi